Hola a todos, yo soy la arquitecta Deniso Rosa, soy de la clase de la promoción del año 1996 y también fui la reina y hoy quiero saludar al Colegio Americano por sus 80 años de fundación. Quiero agradecerles por haberme dado toda mi educación, adiós a mis padres y al colegio por haberme dado los tres importantes skills que uso a diario aquí en mi trabajo como Project Manager en la ciudad de Houston en Gory Architects, en donde estoy desarrollando un proyecto para la marca Kylak. Número uno, la escuela me enseñó a mí mi español y mi inglés y me hizo bilingüe. Número dos, la educación que recibí en mi carrera de físico o matemático fue la que me ayudó a conseguir mi título de arquitecto. A menudo yo tenía clases de física y yo recuerdo mucho que el ingeniero Máster Pineda, él decía que yo era muy buena en física y que yo debía ser ingeniera, no arquitecta. Y todos los días me llevaba una ingeniería nueva para ver si cambiaba de opinión y me hacía ingeniera. Pero no lo logró y hoy soy arquitecta, pero me sirvió mucho sus conocimientos y todo lo que recibí de él ahora que coordino con todos los ingenieros y hago realidad un proyecto. Y en tercer lugar, una de las cosas más importantes es el liderazgo. Yo creo que el Colegio Americano crea líderes y hay muchas ocasiones en que tuve que liderar un grupo como hay cosas que recuerdo, como por ejemplo las elecciones de Reina, en donde todos tuvimos que mi promoción a trabajar en grupo para lograr esta meta, presentar un play de Beauty and the Beast y todas esas anécdotas que disfrutaba con todos mis compañeros. Por eso y por más, quiero agradecerle al Colegio Americano, felicitarlos por estos 80 años. Un saludo grande al grupo de exalumnos y en especial uno muy grande a la clase del año 1996. Gracias.